Tan solo unas horas duraron los maceteros que colocó el Ayuntamiento de Puebla sobre la calle 2 Oriente y el Boulevard 5 de Mayo. Durante esta mañana, uno de ellos fue derribado por un vehículo que intentaba dar vuelta a la derecha. La colocación de estos maceteros que tienen la intención de proteger al peatón causó molestia entre los automovilistas, quienes tuvieron que reducir su velocidad y hacer maniobras para poder acceder a la calle 2 Oriente del Centro Histórico de Puebla. En un recorrido realizado por esta calle editorial, se pudo constatar que los 7 maceteros colocados en los costados redujeron solo a un carril la circulación para los vehículos. Es preciso mencionar que desde el mes de noviembre, la Secretaría de Movilidad Municipal colocó guardapeatones en diferentes vialidades de la capital poblana para consolidar el proyecto de la Zona 30, que tiene como intención reducir los accidentes viales. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.